para defendernos de las injusticias es necesario conocer de nuestros derechos es por eso que llega a ustedes un programa que los orientará a ciudadanos informando dialogando y exponiendo sobre los problemas que afectan a nuestra justicia ¿Cómo están amigos televidentes? Bienvenido a otro programa de Estado de Derecho el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente delicado y algo que ustedes tienen que tomar en cuenta que no pueden confiarse por las apariencias y eso de ahí ha llevado justamente a que el día de hoy tratemos un programa muy serio en el cual un servidor judicial fue víctima de varios ciudadanos extranjeros vamos a tratar el día de hoy de un poco ahondar cómo está la tramitación dentro del sistema judicial y cómo se sienten sus familiares, sus padres las víctimas secundarias de este delito que ha inlutado a la función judicial pero antes de empezar con el programa vamos con una nota de nuestro reportero Alexander Sedeño una llamada por ausencia laboral fue lo que alertó a la familia de quien en vida fue Jorge Flores un conocido y querido abogado quien se desempeñó como secretario relator en la corte de justicia del Guayas y que fuera asesinado por individuos extranjeros quienes a la par de ganarse su confianza procedieron a matarlo a sangre fría dejándolo maniatado y con signos de estrangulamiento su hermano, quien acudió a la casa metiéndose por la ventana fue quien descubrió tan macabro hecho mientras no solo se le sustrajeron sus pertenencias sino que se hicieron pasar por el ahorro exciso desde su celular para pedir dinero a sus familiares dos de los acusados fueron capturados a pedido de la Interpol en su natal Venezuela pero la constitución de su país no les permite la extradición por lo que pagarán sus condenas en su respectiva nación para Estado de Derecho Alexander Sedeño ya ustedes han visto lo duro y difícil que tiene que ser para sus familiares haber sufrido una problemática de esa naturaleza creo que ha quedado demasiado graficado en ese reportaje y bueno, quiero yo agradecer a los padres de Jorge un funcionario judicial muy querido y reconocido aquí en el Guayas quienes el día de hoy han han aceptado la invitación a este programa para contarnos detalles de lo que ocurrió con su hijo pero antes de entrar en la entrevista con ellos nos vamos a un corte comercial y 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 Estimado Luis, mi querida señora, muchas gracias por venir aquí a Estado de Derecho. Quiero que nos cuente un poco cómo pasó este hecho, cómo es posible que de pronto haya pasado desapercibido ante la familia, ante sus amigos cercanos, de que estas personas poco a poco se transformaron en peligrosas para su vida profesional, para su vida familiar. Cuéntenos esos detalles que de pronto no se han contado, no se han revelado a la ciudadanía y ustedes obviamente están dispuestos a hacerlos hoy en este programa. Tengo mis dudas, que Dios quiera que algún día se esclarezca por qué estos venezolanos lo mataron a mi hijo. Y sí tengo un poco de dudas que puede ser también, no solamente por robar, sino porque alguien lo mandó a matarlo a mi hijo. Entonces, el que llegó primero fue una chica haciéndose pasar como que quería trabajar y luego esta lo lleva al John Angle, que era el chofer de mi hijo. Señora Rocío, Coquito, como se lo conocía a nuestro compañero de la Función Judicial, muy querido, él en su momento les presentó, les compartió y les dijo, papitos, padrecitos, miren, les presento a mi pareja, les presento a mis nuevos amigos. ¿Cómo pasó esta relación desapercibida y cómo llegamos a estas consecuencias? Verá, cuando ya le dieron la llave de la casa donde él vivía, cuando sucedió esta desgracia, anterior a eso estaba en mi casa. Y ahí se cambió con esta Julia que se llamaba, que era la pareja de él, que era por cierto unos cuantos meses que estaba con ella. Bueno, entonces, después de esta se fue con ese señor que le dio con ese fiscal, él regresó a mi casa. Dijo, mamá, yo no puedo estar solo, ven acá, mijo, las puertas están abiertas. Pero en un momento dado, dice, no, mami, las cosas están botadas, he conseguido un chofer que maneje el carro, yo voy a irme nomás para allá. Y este tipo, justo salió ya de vacaciones, mijo, al irse a Otavalo, que ahí tenemos una casa, dice a Jorge, Dije, présteme el carro que yo voy a ver a mi mujer, que vive en Quito. Y mi hijo, que inocentemente le dijo, bueno, ándate. Y esta señora, supuestamente mujer de John Angel, llega a vivir ahí en la casa de mi hijo, con dos niños que no eran supuestamente hijos de él, sino no sé de quién. Entonces yo, eso es que yo me confié, ellos llegaron hasta mi casa, ellos pasaron. Esto es importante. Jorge tenía buen corazón. Sí. Jorge, indudablemente, al igual que muchas personas, nos confiamos. Nos confiamos quizás por la apariencia, porque las jóvenes tenían una muy buena apariencia. Y esto, esto de aquí, de alguna forma, quizás llamó la atención a Jorge, y aparte de su buen corazón, pues dio posada a personas desconocidas. Sí. Primera alerta. Ojo, no puedes confiarte en personas desconocidas. Ahora, mire, al llegar esta señora con los dos niños a la casa, supuestamente a la mujer de John Angel, yo me confié también. Yo dije, bueno, ahora ya mi hijo ya no está solo, ya está acompañado. ¿Su hijo cambió de actitud? No, hasta ahí todo bien. Pero ya de ahí después, por mi trabajo que yo tenía, el trabajo de él, no estábamos totalmente comunicados, como deberíamos haberme comunicado seguidamente. Yo a veces no le molestaba a mi hijo, porque después de salir de la corte, tenía que hacer los informes diarios y todo. Yo esperaba que él me llame. Porque a veces decía, mamita, no te cojo el teléfono porque estoy ocupado. Entonces, cuando un día viernes fue, me llama, me dice, mami, me voy a Montañita. Yo le digo, ¿y con quién te vas, mijito? Dice, me voy con dos amigas. Ay, digo, ¿y quiénes son esas amigas? Son unas amigas venezolanas. Le digo, y la mujer dice, no, dice, ya se fue. Pero su hijo tenía una buena relación con ustedes, una muy buena relación. Sí, sí, sí. Parece que siempre estaba en contacto. Siempre. ¿En algún momento esa relación cambió? No. De un momento a otro, o sea, hasta el final Coco siempre mantiene la misma línea de respeto como ustedes. Sí, 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 eso sí. Cuéntenos el momento en que ustedes descubren este horror que vivió su familia. Horrible. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuáles fueron las alarmas que a ustedes despertaron estas ganas de ir hacia el domicilio junto con la policía? O sea, mire, le voy a decir algo. Lo que pasa es que sí me asombró que mi hijo no me haya llamado desde el día viernes de la semana, porque verá, fue a Montañita, de ahí regresó, de ahí regresó a su casa, hasta que el día martes mi esposo se fue allá a la función judicial. Esa parte sí me gustaría, mi señor, disculpe que le interrumpa, esa parte más bien me gustaría que don Luis nos amplíe. ¿Qué pasó? ¿Usted qué fue? ¿Qué hizo? ¿Qué preguntó? ¿A quién preguntó? ¿Cuál fue la decisión que después tomó la familia? Yo el día, me acuerdo tanto, un día martes, iban a ser las cinco de la tarde y tenía que ir a la función, a la corte. Pero sucedió que ya iban a ser las cinco de la tarde y dije, mejor pues vengo mañana. Pero algo me intuyó que yo vaya a preguntar sobre Jorge porque yo quería hablar con él. Bueno, yo entré y le dije pues al señor que estaba, que atiende ahí en la corte, yo le pregunté a Jorge, por Jorge, me dice, oye, dice, usted es el papá del abogado Jorge Flores. Entonces me dijo, vea, dice, dos días ya no viene. ¡Wow! Entonces cuando me dijo así, créalo doctor que se me pasó en mi mente que algo... Malo había ocurrido. Algo, sí. Usted subió directamente a la casa del... No, no, no. Era, ya eran las cinco de la tarde, ya estaban los policías diciendo que evacúen todas las personas que estaban ahí en planta baja. Entonces yo lo que hice fue llamar a mi hijo, a Luis, y me dijo pues mi hijo, papi, dice, yo no estoy en la ciudad, yo pues iré más bien. ¿Usted dónde está? Entonces yo le digo aquí en el edificio de la corte provincial, entonces me dice, yo te recojo, papi, a las ocho de la noche, porque yo a esa hora, yo llego a Guayaquil. Entonces, como yo no había almorzado, entonces yo le digo, ¿sabes qué, Luis? Yo me voy mejor a la casa. Cuando yo llegué a la casa, bueno, mi señora todavía era maestra. ¿Esa noche fue o fue en algún otro momento? No, 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 fue ya esa noche, pero yo ya en mi intuición, yo llevaba de que Jorge estaba detenido por esta gente. Estaba secuestrado. Cuando fueron para allá, cuénteme ese episodio. Pero sí, doctor, cuando a las ocho de la noche, mi hijo me llama, yo le digo, papi, me dice mi hijo Luis, que llegaba ya a la ciudad, me dice, papi, yo te voy a recoger, tú a dónde estás, yo le digo en la casa. Pero entonces yo rápidamente le digo, tú como vienes por la carretera para Guayaquil, mejor ándate a ver a tu hermano y cualquier cosa ya nos dice. Porque él no contesta el celular, porque yo varias veces yo lo llamo. Yo sé que es difícil recordar esto. Horrible. Tratemos de resumirlo un poquito, resumir cuando concretamente llegó su hijo. Sí, sabes que Jorge no ha ido dos días a trabajar, entonces yo me asusto porque él no faltaba. Entonces yo comienzo a llamarlo al teléfono de él y ahí que comienza ya mi odisea, porque la verdad, él no me contesta verbalmente, no veo la imagen de él en mi teléfono, solamente mensajes, mensajes, mensajes. Después, y yo comienzo a sospechar que ya no es él, porque me pone, dice, no fui a trabajar, después te digo. Después dice, mira, me manda unos mensajes horrorosos, de acusatorios, de parte de una mujer, mira, esto me mandó, me dice, así, supuestamente de una mujer. Y por eso yo no fui, dice, porque me van a denunciar. Pero le digo, Jorge, si tú no has hecho nada, no tienes por qué temer, ¿eh? ¿Qué tienes que temer a nadie? Le dije así. Entonces, se queda callado, no me dice ni sí ni no. Entonces sigo preguntando, ¿a dónde estás? Me horroriza cuando me dice que ya está fuera del país, que está por allá, por la frontera. Usted luego descubre que no era con Coco con quien estaba conversando. Cuando ya me dice que se fue rápido, porque yo le di las alternativas. Porque primero yo le digo, pero yo quiero ir, ver tu cara, quiero ver tu imagen, tu voz, por favor. No, el teléfono está dañado, que no tiene imagen. Digo, ándate a la computadora. No estoy en casa, mami. Entonces, ándate a un cyber. No, mami, es que estoy en la frontera. Y tu carro, le digo. Me dice, allá, pero mire usted los delincuentes. El carro lo dejé, dice, ahí en la frontera, en un garage, ahí lo dejé encargado. ¿Y tú dónde estás? En un hotel, que no me acuerdo el nombre, pero era como Costa Azul, algo así era el hotel. Supuestamente que estaba mi hijo. Entonces, después digo, parece que este no es mi hijo. No es mi hijo. Cuando ya me comenzó a decir, mami, consígueme cinco mil dólares, porque yo necesito darle a esta mujer para taparle la boca. Le digo, y Jorge, ¿de dónde yo te saco tanta plata? Como, la verdad, él una vez alquiló el carro a una empresa, entonces tenían que darle un dinero del carro. Dice, dile algo, es que, mire, el delincuente sabía todo. ¿Cuándo tomó la determinación de ir para allá? Ahí comenzamos ya la decisión y él vuelve a llamar a mi hijo Luis para que vaya allá y llamamos a la policía, el 911. Por cierto, la policía no llegó a tiempo, entonces decidimos alquilar un carro y salir corriendo en busca de él. Pero cuando ya estábamos ya listándome para no irnos, mi nuera sale gritando. Dice, no me quería decir, siéntese, siéntese. Después regresa, estaba como loca ella. Gritó, gritó, le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi hijo está secuestrado. No me quería decir. Siéntese nomás, me decía. Siéntese en el mueble. Y me dice, señora Rocío, su hijo, su hijo está muerto. Coquito lo mataron. Porque mi hijo Luis, como venía de la carretera, entró más cerca y encuentra que ya mi hijo estaba muerto. Fue su familiar, su hermano, el que pudo chequearlo, pudo encontrarlo. Sí, ellos entraron por un pasillo. Por cierto, yo sí le dije, porque en mi mente no pensé que estaba muerto, pensé que estaba secuestrado. Entonces le dijimos para que vaya con un policía a buscarlo. Y se pasan por el pasillo de la casa y por una ventana del lado de atrás del comedor, que ha estado floja, por ahí se ha metido mi hijo. Olió mal. Y estaba muerto, mi hijo. Ya lo habían matado ya varios días. Mire. Mire a los delincuentes, cómo se hicieron pasar por mi hijo para sacarme hasta dinero. Pero no obstante que lo mataron, querían sacarme dinero. Mire cómo planificaron un crimen de esta naturaleza, cómo fueron ganándose la confianza, cómo fueron aprovechándose de su apariencia, cómo fueron aprovechándose de la buena fe de su hijo y finalmente cometer un crimen, pero con la más grande frialdad. Pero que es lo importante y por eso les agradezco mucho, señores, que ustedes han tenido la valentía de venir aquí a este programa, porque esto va a servir para orientar a la sociedad, de que no existe básicamente un caso imposible de resolver. Y pese a que eran personas extranjeros, pese a que huyeron, pese a que regresaron a su país, el largo brazo de la justicia ya rompe las fronteras y a través de una defensa adecuada se logró una orden del Interpol por la cual se logró capturar finalmente a dos de los tres responsables. Y este programa que no solamente sirva primero para contar su tragedia y también para dar buenas noticias en la captura de estas dos personas, sino que también, señora, como una labor social, nosotros vamos a poner en el programa la foto de la persona que todavía no es capturada. Porque se requiere el apoyo de la sociedad, el apoyo de ustedes, televidentes, de las personas que nos escuchan aquí y en todas partes del mundo, que si tienen alguna información del lugar donde puede estar ubicada esta persona, por favor, ayúdenos, por favor, llámenos a los teléfonos que se encuentran abajo en este programa, a los correos electrónicos, diríjanse con alguna información que estos padres estarán muy agradecidos con ustedes de que el delito que se cometió, el crimen que se cometió en contra del hijo, no quede en la impunidad. Luego de aquí, creo que el paso siguiente es que las autoridades colaboren con esta familia. Colaboren porque una vez que se ha encontrado y se han capturado a estas personas de nacionalidad venezolana en su mismo país, la Constitución prohíbe de que sean extraditados a otro país para sus jugamientos. Entonces ellos van a ser juzgados en su propio país. Y para ello es necesario que ustedes tengan el apoyo de la Embajada del Ecuador, el apoyo del gobierno, para que encuentren una defensa técnica en ese país que pueda orientarles y pueda representarlos durante todo el juicio, para que finalmente allá no se caiga este proceso y estos criminales tengan la sentencia que les corresponde. Gracias, estimados, estimado señor, estimada señora. Gracias, abogado, por haberme invitado a esta entrevista. He tenido que recordar esta tragedia, pero creo que esto va a servir de mucha ayuda para las personas que de pronto también con de buen corazón alevaren las puertas a ciudadanos que desconocemos con qué intenciones se quedan en ese sitio. Cuidado, su vida puede estar en riesgo. No sean confiados. Nos vamos a un corte y luego de esto vamos con las preguntas de la ciudadanía. No sean confiados. ¿Cree usted que la muerte de su hijo no solo fue por robarle, sino un asesinato a sueldo? Pienso yo que fue una muerte premeditada. ¿Por qué? Por las situaciones que se observó, que llevaron esas cosas que ponen en la mano, que la cinta de embalaje, previamente la tomaron, le hicieron tomar alcohol y todo. Entonces, por eso pienso que fue premeditada ya. ¿Cuál es el estado actual y situación jurídica de los asesinos de su hijo? Los asesinos, John Ángel García Mesa y González María del Carmen, están detenidos. Esta en la ciudad de Caracas y el otro en la ciudad de Maracay. Ambos están presos. El uno ya en octubre cumplió un año, un año, un mes. Y el otro está detenido desde el mes de mayo. Al presente son seis meses. Ese está detenido en la ciudad de Maracay. Espero que la justicia venezolana los sitúe como los criminales del que en vida fue el abogado Jorge Luis Flores Lema. La Añez Rodríguez es también en estos momentos buscada por Interpol. Esta prófuga, Añez Rodríguez María de Lourdes. Ojalá de que pronto sea detenida porque debe pagar por este crimen. ¿Qué mensajes le darían a la ciudadanía para que estén alertas ante este tipo de criminales? Bueno, por la experiencia que hemos tenido con mi hijo, que no se confíen de las apariencias de personas que le llegan como ovejas, se puede decir, disfrazadas de ovejas. Y son delincuentes que vienen a hacer daño a la sociedad ecuatoriana. Hay gente que viene del extranjero. No todos, no puedo decir generalizar a todos. Pero miren, en el caso de mi hijo, llegaron siendo gente buena y sin embargo el daño que le han hecho a mi hijo. Quiero agradecer por el seguimiento que nuestros televidentes dan semana a semana a nuestro programa Estado de Derecho. Gracias por sus preguntas. Gracias a usted, estimado Jorge, estimada señora Rocío, por haber sido parte de la entrega de su experiencia a la gente que nos está escuchando. La próxima semana vamos a tener otro programa igualmente interesante aquí en Estado de Derecho. Muchas gracias.